Momento de reflexión con el maestro Andrés Addiction Todos los Power Rangers pueden ser rojos si los atropellas las suficientes veces ¿Qué tal amigos del internet? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Y el día de hoy yo estoy muy emocionado porque vengo a salvar su mundo virtual Vengo a salvar el mundo del internet con una villa de un cinto ¡Rápido, por favor! No, bueno, pues en realidad vengo a salvarlo enseñándoles mi reacción al tráiler de The Scorch Trials ¡Por fin! Tengo un montón de tiempo esperando este tráiler y si acaso tienen 90 años y no saben qué es The Scorch Trials Pues es la segunda parte de The Maze Runner que traducido es Prueba de Fuego Y justamente hoy sacaron el teaser tráiler, el primer teaser tráiler Y yo soy prácticamente primerizo en esta información porque no he checado nada en IMDB No he checado noticias acerca de esta película O sea, los personajes nuevos no sé quién los va a interpretar No sé quiénes son los actores que se incluyen al reparto para esta película Entonces prácticamente soy nuevo en todo esto Así que sin más preámbulos vamos a ver por fin el tráiler de Prueba de Fuego A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, 4 Pero... La próxima prevención a estar conformada para Hardy Ok Creo que es seguro decir que The Maze Trials fueron un multipletísimo sucesito A ver el torno Es demasiado rápido que sepa, pero son las que pueden ser la llave a todo Es hora de comenzar la fase 2 Two Pase 2 O sea, es el Confija de El Scorch No mames, es Littlefinger, ya vieron que es Littlefinger, no mames ¿Quién va a ser? ¿Va a ser el Hombre Rata? No voy a más Nada, es como lo que pensábamos Habla cobarde, habla, ¿de qué lado estás? Ah, Teresa, pinche perra, te odio, pero te amo, estás hermosa No mames, estoy súper emocionado de que sea Peter Bailey Qué huevas estar en un desierto así, neta Teresa, déjame ser víctima de tu psicosis emocional Ay, cabrón ¿Cómo que sí? Estuvo muy fuerte, se golpeó Está muy chido, la verdad Ya no me acordaba muy bien de cómo estaba toda la historia Pero ya, inmediatamente al ver este Este tráiler, ya me acordé de todo lo que pasa Espero de verdad que lo van súper bien Pero, no pusieron a Jorge ¿Por qué no pusieron a Jorge? Pinches mamones Vaya, nomás porque es latino Chizueyes Tampoco pusieron a Brenda, me da mucha curiosidad saber quién va a interpretar a Brenda Creo que tal vez ya después de ver este Este teaser tráiler, ya sería hora Como que de investigar acerca de esta película A ver quién va a ser Brenda Entonces pues, por lo que vimos en este tráiler, se vio muy muy chido Me gusta mucho cómo se ve toda la ciudad en ruinas Me agrada mucho esa sensación Porque de verdad te da la sensación muy post apocalíptica Entonces está muy chido Por favor en la cajita de los comentarios Expliquenme lo que pensaron ustedes del tráiler ¿Les gustó o no les gustó? A mí pues personalmente Sí me gustó, como se habrán dado cuenta Y yo les dejaré también mis redes sociales Aquí al final del video para que me cuenten todo lo que quieran Por medio de Twitter, Facebook o Instagram Y así podemos estar en contacto 24-7 Yo los veo en el siguiente video de AddictionTV Y los amo Un poco más allá Y esto se me hace muy muy bien Porque en el cómic Él verdaderamente usa mucha violencia Para atacar a los criminales O a sus enemigos con los que se enfrenta Entonces, creo que este es un punto muy a favor Muy bien Marvel Muy bien Netflix Ahora los actores Para mí son la mayoría desconocidos Charly Cox Asume